Clínica de Medicina Interna ofrece para usted los servicios de Medicina Interna, Medicina General, Nutrición, Neurocirugía, Cirugía General, Laboratorio de Análisis Clínicos. Mira, es el segundo año consecutivo que instalamos aquí el arbolito navideño en el mercado municipal en las ondas. Estoy yo con este arbolito para que darle mejor imagen aquí a las ondas y que la gente venga y se pueda tomar fotos gratis. Vamos a tener el saludo también a partir del día de hoy, ya va a empezar todos los días, hasta el 24 de diciembre. La finalidad de esto es que la gente nos visite aquí en el mercado, que vea que hay más atracciones, que traigan a los niños, que vean que hay mejores precios que en otra parte y pues también pedirle a la ciudadanía que en estas próximas fiestas, que pues todo con moderación para que tengan una feliz Navidad y un profetero lindo. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, Entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006. Este es nuestroSI�를 considerando a la ciudadanía que nosComむ su área de la ciudadanía que esté libre de SAMJU10. Este es nuestro restaurante rar al que se les��, pero que tiene unapción con una intención Brooke genial que le puede crear una勺 yzdela Cardiaco. Y sin visa, asegúre su algodón支持 a esa costura del 106, entre 6 y 1060, entre 7. Si, es el presidente popular en la clutter y me resulta en una branding que se le Derek a la letztGRAM. Gracias.